Bueno, estamos hoy, el día de hoy estamos con Álvaro, parcero, vamos a hablar con Álvaro de un lugar diferente en Australia. Este loco se viene, ¿desde dónde? ¿Sagún? Sagún, Córdoba. Sagún, Córdoba. ¿Y dónde queda eso? Eso queda en el norte del país, en Colombia. En el norte de Colombia, de la tierra de nosotros. En la sabana, somos la zona, el área sabanera del país, está cerca de la capital del departamento, estamos a 45 minutos de Montería. 45 minutos de Montería, al norte de Colombia, al norte de Sudamérica, sí señores. Y este muchacho Álvaro se nos vino para Australia y está en este momento estudiando en un lugar recóndito, en Westerano, Australia. Vamos a hablar ya de esto, con este muchacho. Álvaro, parcero, bueno, ¿cuánto llevas aquí en Australia? En Australia llevo aproximadamente. Háblame un poquito más duro. En Australia llevo aproximadamente ocho meses. Ocho meses. ¿Y por qué decidiste venirte a Australia? Bueno, en realidad yo terminé mi pregrado en el 2018 y duré, no sé, aproximadamente ocho meses tratando de conseguir un trabajo. Yo soy ingeniero de minas y metalurgia. No conseguí trabajo como ingeniero de minas, ni como ingeniero de metalurgia, ni ningún tipo de, digamos, oficio diferente. Entonces, apliqué a una beca que se llama Colfuturo, que financia estudios de postgrado en el exterior. Y pues gané la beca y me vine a Corting University porque es la segunda mejor escuela de minas en el mundo. Entonces, pienso que eso suma un valor agregado a mis estudios, sumado a la posibilidad del trabajo de medio tiempo en Australia mientras eres estudiante, lo cual te ayuda a solventar tus gastos. Y además de la posibilidad de una visa de trabajo por dos años para trabajar en tu área en específico, es decir, como ingeniero de minas, donde es un país que la principal economía, la principal fuente de ingresos es la minería. Entonces, era una oportunidad muy grande para mí. Fue muy difícil aplicar a la visa, a la visa, fue muy difícil aplicar a la beca de Colfuturos. En realidad, el proceso de la beca es bastante sencillo. Digamos que el único que complique es mostrar la profecencia en el nivel de inglés. Pero incluso uno tiene la posibilidad de adjuntar el booking del examen, es decir, uno tiene una junta del recibo de pago y uno presenta posterior a eso el examen de inglés. Y si sales positivo o si la universidad te acepta bajo ciertos requisitos, pues Colfuturo hace todo el proceso. Hay otro sistema que manejan las universidades de Australia, que es el Pathway. Entonces, eso significa que vienes y estudias inglés directamente con la universidad, en este caso, Horting University. Y la universidad avala que tú estás en el nivel suficiente para iniciar tu postgrado. Entonces, simplemente es mostrar ese certificado o esa prueba que expide la universidad a la gente de Colfuturo en Colombia y ellos van a tomar en cuenta el proceso. Son un par de documentos, nada complicado. Temas de tu diploma, tu acta de grado, del colegio, de la universidad, si tienes especializaciones o maestrías previas, mostrar todo eso. La proficiencia de inglés y tienes que estar admitido en el programa o en la universidad de destino. En este caso, Colfuturo analiza que la universidad esté bien rankeada, esté dentro del top de las universidades en el mundo. Además de eso, en tu área en específico. Y luego de eso, ellos empiezan a hacer una evaluación por ponderación por diferentes cosas. También te toca hacer un ensayo acerca de qué te motiva, qué puedes ofrecerle tú al país cuando regreses a Colombia. Qué puedes ofrecerle tú a Australia como estudiante internacional. Y qué te ofrece a ti el país, la universidad de destino y la nueva cultura a la que te vas a exponer. Y tú te viniste a Western Australia y estás en este momento en una población que es una ciudad pequeña en Western Australia. Se llama Calgary. ¿Cuántos habitantes tiene Calgary? Calgary tiene aproximadamente 30.000 a 50.000 habitantes, nada más. Es relativamente pequeño. Es un pueblo de vocación 100% minera. En Calgary se encuentra el Open Pit o la minación abierta más grande de todo Western Australia. La escuela de minas nació como la escuela de minas del oeste de Australia y posteriormente Corting University la anexó. Pero para conservar esa vocación minera dentro del lugar y también para tener acceso y nexos con la comunidad circundante, con las operaciones mineras, con las empresas, Corting decidió mantener su facultad ahí. Entonces las personas que estudian un pregrado de minas, metalurgia en la Universidad de Corting tienen que pasar al menos un año, después de cuatro años de pregrado en la sede de Calgary o si es estudiante de postgrado o estudiante internacional tiene que permanecer los dos años completos que dure el postgrado o cuatro años en el caso de un doctorado. ¿Y te parece Calgary si lo puedes dar? Si me describes Calgary, ¿cómo lo puedes describir como tal? Es un pueblo de vocación minera, digamos que la persona que ha tenido acceso a convivir en un ambiente donde se desarrolla minería en cualquier país del mundo va a encontrar algo similar. Es pequeño, todo gira en torno a la minería, trabajos, el tema de hospitality, hoteles, los deportes. Es un pueblo pequeño que ofrece ciertas actividades y beneficios como todo es cerca, los costos de vivienda, los costos de alimentación, digamos que se reducen un poco a comparación con una ciudad. ¿Cuánto pagas de arriendo mensual, semanal? Yo pago de arriendo semanal 190 dólares, pero porque yo vivo en la residencia universitaria. Entonces la residencia universitaria tiene gimnasio, tengo cancha de tenis, cancha de fútbol, cancha de básquetbol, áreas comunes, mi propio cuarto con aire acondicionado, mi propio gabinete, digamos todo parqueadero gratis para el vehículo. ¿Qué tal el clima? Es un poquito más caliente que Perth, digamos que de 2 a 3 grados más caliente que Perth. Pero es un área que es mucho menos húmeda, puesto que está más en el corazón de Australia, que es un área desértica. No tenemos quizás siempre esas fuertes brisas que llegan desde la costa aquí en Perth, pero sigue siendo agradable. Como te digo, el hecho de ser un pueblo pequeño te da ciertas facilidades. Cuando eres estudiante internacional y estás becado tienes que mantener un promedio. Entonces entre llevar un equilibrio entre estudiar lo suficiente, obviamente trabajar para mantenerte y ciertas actividades. Digamos en mi caso el deporte, yo juego en un equipo de fútbol. Es bueno que sea un pueblo pequeño porque tienes tiempo de hacerles dos un poco lo que necesitas para tu desarrollo profesional y personal. ¿Oportunidades laborales? Muchas en torno a la minería, a la metalurgia. Dentro de las vacaciones un poco en hospitality. Pero más que todo, como es vocación 100% minera, todo gira en torno a la minería. Entonces es muy común que vayan las personas que son los backpackers, los mochileros, las personas que tienen un working holiday visa porque el gobierno australiano exige un tiempo mínimo de permanencia en un área regional. Entonces digamos que Calgary siendo un área regional es lo suficientemente grande y ofrece los suficientes recursos y las suficientes oportunidades de trabajo que hay muchas también en hospitality para las personas. Básicamente la mano de obra o la fuerza laboral de esos pueblos son los estudiantes internacionales que llegan a estudiar a la universidad. Es un campus pequeño, entonces no puede haber más de 400, 300 estudiantes y estoy exagerando. ¿Cuántos colombianos o latinos hay allí ahorita aproximadamente? Colombianos en estos momentos, conozco tres además de mí. Hubo uno que terminó el pregrado el semestre pasado, ya está en Perth trabajando 5.0 con su vice de trabajo para una compañía. Otro inició la maestría este semestre y otro de ellos empezó la maestría conmigo el semestre pasado. Y hay un colombiano que ya lleva tiempo allá trabajando en el área de sistemas de, creo que es la prisión de allá, que también ofrece muchos empleos y todo en diferentes áreas. Ay, creo que me olvidé, hay una señora colombiana que ya lleva muchísimo tiempo allá, trabaja en el área de los laboratorios de metalurgia dentro de la universidad, pero con ella no he tenido mucho contacto. Invítame a la gente para que visite Calgary, para que aproveche y mire oportunidades allí. Es una bonita experiencia, digamos que el sistema de transporte es súper fácil, si la gente tiene visa de estudiante, simplemente es un tiquete que le cuesta 45 dólares en un tren que dura 7 horas el viaje donde puedes comprar comida. Como cualquier otro viaje que uno tendría en bus en Colombia, hay cosas increíbles que quizá la gente que no está acostumbrada al mundo minero puede ver, como el hecho de que hay un mirador para que la gente vaya y dimensione qué tan grande es el Open Fit. La mina, cuando uno la ve desde Google Maps, se ve en un tamaño similar al tamaño del pueblo, entonces es algo realmente sorprendente. Hay opciones para la gente que le guste o que le llame la atención hacer prospección de oro. Entonces te alquilan los equipos, te dan el transporte, te llevan un área y puedes hacer prospección de metales, entre esos oro, obviamente lo que encuentres va a ser para ti. Es muy bonito cómo se maneja el tema de la comunidad allá. La universidad trata mucho de relacionar la academia con la sociedad en general, entonces todo el tiempo se dan procesos de colaboración entre la universidad, entre la comunidad, entre diferentes grupos, para diferentes eventos. Y lo que más se benefician de todo eso son los estudiantes, porque crean relaciones con otras personas. Por ejemplo, en el equipo de fútbol donde yo colegó hay gente que trabaja en una mina, entonces si hay una vacante en el futuro, ahí usted puede decir, ve, existe una vacante aquí, los profesores practican deportes, la misma comunidad trata de involucrarse mucho y eso hace que crezcas personal y profesionalmente y que toda esa pequeña suma de experiencias vaya a tu hoja de vida de Australia, que es lo que más mira un empleador al momento de contratarte. Hay oportunidades para prácticas. Yo recientemente tuve un vacation job o una práctica con una empresa que se llama Rio Tinto, una de las más grandes minas del mundo. Y son empleos que son pagos, pagan muy bien. Las empresas mineras en general pagan encima de 30 dólares la hora, incluso si eres estudiante por esos trabajos. Son experiencias que suman a tu hoja de vida. Entonces, vale la pena aventurarse a esos lugares. Bueno, entonces estamos aquí con Álvaro. Este pelado, se lo recomiendo. Mire, él pudo, usted puede. Él pudo, usted puede. Así que, hombre, él aplicó una beca, la buscó, se esforzó, salió del país, se fue de Sahagún, del norte, Sahagún de Cuauhtémoc, muy chico. Sí, incluso es como en extensión equivalente a Calgary, pero con el doble o el triple habitante. Imagínate, un pueblito chiquito en Colombia y se fue acá a experimentar en Calgary, en Western Australia. Y mira cómo lo pudo crecer y conseguir. Así que, si él pudo, tú puedes. Inténtalo. Trata, mira, investiga. Hay opciones. Depende de ti, no depende de nadie más. Gracias. Gracias.